Siete famosos mexicanos que padecen enfermedades muy graves. Fue un susto importante, vaya, lloré de inicio. Y ya eran dolores muy fuertes que ya no se me quitaban fácilmente. Fueron los que causaron estragos en mi piel. No me siento todavía así como muy bien. Los que tengo, yo ya no debería estar aquí. Andrea Legarreta. Después de varios días bajo atención médica, la conductora mexicana contó a sus seguidores de las redes sociales que padece de púrpura, una enfermedad autoinmune en la que el cuerpo afecta a las flaquetas. Este mal es crónico, pero puede ser controlado con tratamiento. Eric del Castillo. Padece de una degeneración de la mácula ocular. El ícono de las telenovelas mexicanas también tiene inconvenientes en la columna vertebral, por lo que en agosto de 2018 se sometió a una operación de alto riesgo para aliviarle el malestar y hacerle recuperar movilidad. Eduardo Capetillo. En el 2021 preocupó a sus fans cuando reveló que padecía de una difícil enfermedad de piel, pero que estaba controlado. Sin embargo, desde ese momento tuvo que tomar una medida de prevención para lidiar contra este padecimiento. Y es la no exposición al sol. Coméntame desde qué país nos estás viendo para enviarte un saludo especial en mi próximo video. Verónica Castro. La estrella de la aclamada serie La Casa de las Flores fue hospitalizada en 2011, por lo que se describió como un efisema pulmonar. Aunque la Vero rechazó el diagnóstico, lo cierto es que su voz sigue comprometida. Y antes de participar en la serie de Netflix, llevaba 10 años lejos de la televisión. Jorge Salinas. El actor de telenovelas reveló el 13 de julio de 2013 que vive con la enfermedad desiática hace 25 años y que para cuidarse, el médico le recomendó bajar de peso, hacer ejercicio, hacer yoga, ponerse vitamina B12 y no estar mucho tiempo parado. Talía. El padecimiento incurable que le ha causado mucho malestar a la estrella mexicana tiene que ver justamente con una bacteria que se disemina a través de la picadura de varios tipos de garrapata y se le conoce como la enfermedad de Lyme. De hecho, Talía debe cuidarse mucho para poder controlar esta infección. Coméntame si alguna vez has escuchado hablar sobre esta enfermedad. Pilar Montenegro. Lamentablemente, los fans de la estrella recibieron en agosto de 2016 la desafortunada noticia de que Pilar padece de una enfermedad degenerativa llamada ataxia, que es una enfermedad hereditaria que afecta el sistema nervioso, la médula espinal y los nervios que controlan los movimientos de los músculos de los brazos y de las piernas. Su papá también padeció del mismo mal que además es incurable. Déjame en los comentarios cuál de estas enfermedades de estos famosos te llamó más la atención.